Música 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 Si no, si no, si no, si no. Los hermanos de Lislea que está un typhus. A usted un saludo al especial para la licenciada Andrea Rollo, para la familia Rollo Sanctkleo Guerrero. Para la gente de Azoyubuena, Guarajal presente. Para ustedes con cariño, con plasito, más de los éxitos grabados, se llama El Paso, tigre al calor. Para todo lo más, con los puños de cara al mundo de los juntos, y les saluda para nuestros amigos de los sextos, antes de los amigos. Música 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 Un ser interés, un llegazo para no En mi favorita no, aunque no lo canteó Un ser interés, la trucha de huello Tanto a su vida no, a su deseo Agustín Roda y suena que nos lo sabían grabar Nos sabían que yo no me quisiera grabar Hoy en el año de la tarde son las milas gracias a las pelas Hoy en el año de la tarde son las milas gracias a las pelas Hoy en el año de la tarde son las milas gracias a las pelas Hoy en el año de la tarde son las milas gracias a las pelas Hoy en el año de la tarde son las milas gracias a las pelas Hoy en el año de la tarde son las milas gracias a las pelas